Muy elevada la sensación de calor en la República Dominicana en las últimas horas, temperaturas de 32 grados, pero ya está aumentando a 44 grados Celsius la sensación calurosa en la capital dominicana. Tendremos 45 grados en la próxima hora y media en la costa sur del territorio nacional. Esta sensación de humedad y de mucho calor estará durante los próximos días predominando el clima local, especialmente hasta el viernes cuando se acerque una onda tropical para incrementar las precipitaciones y también refrescar ligeramente el panorama climático nacional. Vamos a ver la imagen de satélite que está presentando a este huracán Joaquín que se ha desplazado por el norte de la región del Caribe en los últimos días. Ahora lleva vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, mientras sigue desplazándose hacia el noreste. Estará realizando una trayectoria por el Atlántico Norte y posiblemente para el fin de semana pueda dirigirse o amenazar con provocar fuertes precipitaciones en el Reino Unido. Este fenómeno atmosférico estará cambiando su nomenclatura durante las próximas 24 horas. Se prevé que para mañana pueda ser una tormenta extratropical en la medida que siga desplazándose por las aguas abiertas del Océano Atlántico. Ahora mismo no representa peligro para ninguna zona poblada. Mientras tanto, en el territorio nacional, para el transcurso de esta tarde, vamos a tener la ocurrencia de algunos chubascos de corta duración, sobre todo hacia la cordillera central, hacia el Cibao, hacia el norte, noroeste y parte del sureste de la República Dominicana. Estas lluvias no serán intensas, solo serán fragmentadas porque la vaguada que estará provocando estas precipitaciones es muy débil y no está aportando bastante humedad. Pero, mientras tanto, damos seguimiento a esta onda tropical muy activa que ya se acerca un poco más a las Antillas Menores y será el jueves cuando pueda ubicarse al sureste de Puerto Rico y el viernes cuando se ubique al sureste de la República Dominicana. Durante el fin de semana también estará provocando precipitaciones en gran parte del país, especialmente hacia el centro de la República Dominicana y podría provocar algunas inundaciones hacia la zona del Cibao y hacia el noreste, especialmente entre sábado y domingo, por las precipitaciones que estará provocando este fenómeno atmosférico en la República Dominicana. Gracias. Gracias.